Igual a mí, somos como pana Igual a mí, somos como pana Igual a mí, somos como pana Mami, yo te cuido en la calle Este pa' quitarnos las ganas Pero sin dar muchos detalles Que la gente quiere hacer daño Y no sabe bien lo que pasa entre tú y yo, mami Cuando estamos los dos en la cama yo te extraño Toda la noche vamos a darle amor No quiero que pienses en otro, mami, no, no Porque sabes que te doy lo tuyo, ma Yo te doy lo tuyo, te doy lo tuyo Toda la noche te doy lo tuyo Lo que pasa es buscar a tu casa y salimos pa' to' lao' Eso que tú tienes atrás me gusta demasiado Pero no me gusta cuando estamos enojado Vente pa' mi casa y nos quedamos encerrados Yo sé que cuando nos ven juntos les duele No me importa a mí, yo te gasto los papeles Contigo real, mami, nunca pa' la tele Debes ser mala ya que no te conviene Llegame un Porsche, envíme un Mercedes Que no se pase, no hagan que me rebele Yo sé que es buena, pero es más mala que yo Pila de mujeres que me tiran pero no se comparan a ti Toda la noche vamos a darle color Take it easy in this house Arriba del GT, vamos a darle color Let's just stick, quítate el cinturón Todo es lo tuyo, hija, contigo yo fluyo Que no te mate, mami, el orgullo Que tú sabes que lo mío es tuyo Y ahora viste caro, baby, ropa cara arriba del camaro Mami, soy la vara, se mueve como en el bala Cadeína, marihuana, morenita como así fuera Rihanna Olvídate de todo, yo no quiero más drama Que tú eras mi dama Eres tú mi chinga, mi garla, mi chama Mami, dale en la cama Mami, voy a cambiar el panorama Pa' que te use pa' mi garla Y esta chamaquito que tú tienes al frente Solo quiero sorprenderla, hey, hey, hey Mami, dale cerca, te vamo' a darle play Digo, güey, esto ya está pa' llorar el stage Te voy a grabar como Sasha Gray Mami, tú eras mi hija, la replay Ella mata cuando caminas las demás La envidia, me gusta cuando la cama te pone agresiva Yo la tengo pa' mi, enterita, exclusiva Ni sé que soy cruz Ella mata cuando caminas las demás La envidia, me gusta cuando la cama te pone agresiva Yo la tengo pa' mi, enterita, exclusiva Mami, te viste de lo que me pida Ay, tú no me chiquito Y no me, soy como pana Y yo la mito, somos como pana Y yo la mito, somos como pana Y yo la mito, somos como pana ¡Suscríbete al canal!